Creo que Infinity es un equipo de muy buenos jugadores individuales pero no tienen mucha coherencia como equipo. Tenemos pocos días para mejorar brutalmente. Yo al menos, como cualquier otro equipo, quiero ganar 2-0. No voy a esforzar por ello y solamente depende de nosotros sacar los 3 puntos. Y Sur es un equipo que flexea demasiado. Creo que Panicase todo el tiempo están flexiando sus picks. Entonces el draw va a tener una gran importancia en las partidas. En el paso de las semanas ya encontramos más o menos el rumbo de cómo queremos jugar, de cómo queremos apuntar. Después de perder los 2 juegos con 10K de lead, dijimos, no va a doler a pasar. ¡Suscríbete al canal!